Hola y bienvenidos a Tempos Lúdicos, la sede de Girona de Oceana de Juegos. Soy Argoset y hoy, más que presentar un unboxing o un juego, lo que sea, voy a presentar unos pequeños cambios que haremos en esta sección de Tempos Lúdicos, dentro de Oceana de Juegos. Y es que normalmente estoy acostumbrado a hacer el unboxing, el análisis, la partida y finalmente las conclusiones. A ver, cuando hago los unboxings, los unboxings los hago con mucha antelación y evidentemente luego los juego, los disfruto un poco y ver si el juego es bueno o no. Con lo cual luego, después le hago la partida, el análisis, luego todo lo demás. Y después, cuando está todo editado y grabado, lo ponemos y lo publicamos todo junto. Vamos a cambiar un poco esto, porque hago ya, he hecho ya muchos unboxings, se van acumulando los juegos, y hemos decidido de coger y todos los unboxings que ya están grabados, pero que aún no se ha editado el juego o se ha preparado la partida, pues van a ser publicados. Y cada vez que tengo un unboxing nuevo, lo vamos a publicar. Por el motivo siguiente, que claro, el juego, cuando más pronto se publique el unboxing, más fresco será, con lo cual será un poco mejor. Luego, según los comentarios que vais poniendo, los unboxings y todo esto, yo iré haciendo una escala de ver qué juegos reseñaré antes, cuáles reseñaré un poco más tarde, o si hay un juego que no vale la pena reseñarlo. Con lo cual, si acaso, como mucho le haría un poco de análisis y unas conclusiones. La partida la obviaría si viera que es un juego muy pesado de ver un unboxing. Esto quizás sucedió un poco con el juego de paperback, que era cada turno igual y solamente había palabras nuevas y todo esto. Si acaso haré esto, si acaso haré un unboxing, y a no ser que vosotros decidáis que queréis ver la partida de un juego determinado de todo esto, en principio, a no ser que sea un juego que yo ve imprescindible, no lo haría. Todo esto miraré de siempre, que cada mes haya un juego completo con su análisis, con su partida y con sus conclusiones. Las conclusiones sobre todo, en fin, a partir de ahora veréis muchos unboxings, porque es verdad, algunos unboxings quizás los he hecho en verano y hasta invierno no he hecho la partida. Por lo tanto, me veréis en manga corta haciendo el unboxing y quizás en manga larga como ahora, que es invierno, haciendo la partida de análisis. Bueno, no me enrollo más. Espero que disfrutéis los unboxings que veáis a continuación. Algunos veréis partida pronto. Y, en fin, nos vemos dentro de 3, 2, 1. Hasta pronto.